Noticiero del Zuntrax Con unidad y determinación de lucha, venceremos Saúl Méndez, secretario general del Zuntrax, en el encuentro del Frente Amplio por la Democracia con los movimientos populares, propugna la unidad de los pueblos de América Latina para crear un futuro en libertad Ha mostrado casi en las últimas dos décadas que es posible hacer cosas, transformar algunas cosas en nuestro pueblo Construir nuestro propio norte, tratar de buscar nuestra verdadera independencia, propugnar con la integración latinoamericana y caribeña que ha sido un sueño En Arboló Bolívar, por ejemplo, y que así muchos de nuestros próceres latinoamericanos vieron una bandera correcta en el desarrollo de la lucha de nuestros pueblos Especialmente cuando el sistema, el sistema capitalista, el imperialismo, que ha mostrado sus crisis, pero que también ha mostrado su nivel de agresión, de posesión de territorios, por el petróleo, por problemas geopolíticos, agredir a los gobiernos y a los pueblos El secretario de salud compasional del Suntrax, Gregorio Guerrero, se refiere a los accidentes ocurridos esta semana en la industria de la construcción El 14 de junio murió el obrero Eladio Santos, de 41 años, ayudante, hecho de tránsito al estar trabajando en suministro de obra con Alvía en Chiriquí Y en el día 20 de junio muere el obrero Jorge Arevalo, siendo el séptimo de este año, el segundo de este mes Nadie podrá callar la voz del pueblo Todos tienen derecho a vivir mejor, no solo el rico, también el trabajador Suntrax